¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Feliz en nosotros de poder invitarlos a disfrutar con nosotros de otro capítulo de Flow La Hora. Esto es Salto en Flow por Diario La Hora, este streaming de música urbana que está obviamente llevando los contenidos que ustedes quieren, la cultura y lo que se ha venido haciendo y lo que se ha hecho también hace años, porque esto no empezó ayer. Hay intérpretes, hay personas, hay artistas que llevan años en esta lucha, que han demostrado que con talento y con capacidad se puede llegar mucho más lejos y trascender no solamente en la música, sino que también en generaciones, en las poblaciones. Y qué más que decir de la persona que nos acompaña a continuación, justamente uno de los precursores de los que partió con este movimiento y que tiene el respeto de los artistas, del público y del medio en general. Bienvenido por primera vez acá, Marlon Brissi. ¿Cómo está la salsa? Bienvenido. Un aplauso, obviamente, para ti. Gracias, hermano. Gracias a ti, hermano, por estar. ¿Cómo estás, lo primero? Bien, hermano. Súper bien. Gracias por la invitación. Gracias a ti, hermano, por estar, por venir. Este es un espacio... Primera vez que nos conocimos. Ahora nos conocimos. Sí, pues nos vimos la otra vez a la pasada ahí en el evento de Pablo Chile y quedamos en algún día a hacer algo. Yo no tenía nada y ahora que tengo, obviamente, está acá, hermano, y para mí es un gusto. Agradecido, hermano. Bacán. Hermano, cuéntame un poco, ¿cómo es ese comienzo tuyo en un movimiento que me imagino que se va generando lo habitual cuando algo es nuevo? Las críticas, primero, después el desconocimiento, el hecho de que te pongan etiquetas negativas en su mayoría por lo que se está haciendo. Y después ya vienen los sentimientos cuando te empiezas a ir bien y a demostrar que la cosa tenía razón. Viene quizás la envidia, viene quizás de nuevo el hablar mal de lo que se está haciendo y muchas veces sin interiorizarse en lo que se hace, en lo que es la música, en lo que es la tendencia, en lo que es el hecho de arriesgar. ¿Cómo ha sido para ti esta carrera en la música? Mira, para mí ha sido bacán desde el comienzo. He tenido la suerte de que empecé desde niño y han pasado caletas de años ya, ¿cachai? Pero siempre he tenido como el cariño y el respeto de la gente, más ahora, sobre todo en tu último tiempo, ha sido más notorio, pero siempre... Es por el hecho de mantenerse, ¿cierto? Sí, sí. Y quizás porque escucharon con el corazón al fin y les llegó. Eso pasa. Es así cuando la música te pega, ¿cachai? No hay tiempo para eso, hermano. Como que tú a lo mejor lo hiciste en tu principio, dijiste, estos son mis mejores temas y a lo mejor la gente no lo descubre hasta cuando tiene que ser, ¿no? Sí, o sea, yo al menos escucho mis primeros temas y no me gustan a mí, ¿cachai? ¿En serio? Sí, como que siempre ha ido evolucionando desde que empecé. Y siempre me van gustando los últimos temas que hago y los que hice antes van quedando ahí, ¿cachai? Igual hay excepciones, por ejemplo. ¿Hay clásicos? Sí, pues hay clásicos que con el tiempo se van poniendo de hecho mejor todavía. Pero como te decía del comienzo, como que empezamos a hacer nuestra volada, quizás de afuera se veía como la imagen más gringa, ¿cachai? Claro. Pero siempre tratamos de mantener nuestro propio lenguaje, nuestras propias ideas, nuestras propias historias, ¿cachai? ¿La guía sin clase, no? Sí, sobre todo eso, hermano. En nuestra cultura chilena, en nuestras canciones, ¿cachai? Sí. Entonces, cuando la gente empezó a cachar la weá, le empezó a gustar. Y siempre, al menos yo me junté siempre con puros cabros más grandes. Yo cuando era como el más chico del primer grupo de rap que tenía. Claro. Después empezamos a hacer nuestra propia volada, que fue la volada de Rizaut, que fue lo más cercano al trap de hoy en día, ¿cachai? Y ahí nosotros teníamos otro look diferente al de todos los raperos. Dices que también era una controversia en cuanto al contenido, ¿no es cierto? Entre separarte del rap ya no solo por los sonidos, sino que también de lo que se canta, ¿no? Sí, sobre todo al principio. La gente no lo entendía, ni los mismos cabros de mi mismo grupo lo entendían, ¿cachai? Sí. Entonces, fue ecuático remar solo en un principio, pero me hice de mi propio grupo, después generé mi propio grupo, hicimos nuestro propio piño, ¿cachai? Entonces, compartíamos todas las mismas ideas y empezamos a salir, a tocar en diferentes lugares, a hacernos un poquito más conocidos. Y nos empezó a ir bien, ¿cachai? Ahí mismo empecé a hacer mi propio negocio con la ropa, desde esos tiempos. Entonces, fue todo como una bola de nieve cayendo ahí por el cerro, una avalancha, ¿cachai? ¿Sentís que hay momentos en los que a lo mejor uno se va quedando solo como por tener una idea muy innovadora? ¿Cómo fue ese tránsito hasta que lograste hacerte este piño y sentir más o menos que estabais como caminando, acompañado? Sí, o sea, siempre cuando uno sale con algo nuevo, está la posibilidad de quedarte solo, que la gente no lo entienda. Pero son riesgos que tenés que correr, ¿no? Al menos a mí se me dio. Y como ya conocía a varios cabros más, ¿cachai? Que les empezaba a gustar a las weas más nuevas que estaban sonando en ese tiempo afuera, que acá todavía no, porque se quedó pegado como un estilo más o menos en ese tiempo, ¿cachai? Te hablo como de comienzos del 2000. Si no, pues el rap acá era lo que era. Sí, pues, entonces al menos en el 25 donde yo vivía cuando era niño, todavía representando a la florida, ¿cachai? Me dice mi grupo de amigos que todo le empezó a gustar la volada y pudimos crear nuestro propio grupo, ¿cachai? Esa weas fue bacán. Hoy cuando después empezaste a ver quizá en otros lados, en otras poblaciones, en otros lugares, cabros con la misma inquietud es tuya y que esto era un movimiento que empezó como a emerger en diferentes lados, ¿pensaste que iba a llegar al punto que llegó hoy o creíste que a lo mejor era una volada más así como que se iba a quedar como en algo de un espacio específico? ¿Cuándo empezaste a conectar con esa otra gente también? Mira, esto se dio cuando, porque al principio como cuando estaba con este grupo recién, las tocatas que se hacían eran de día, ¿cachai? Eran en colegios, weas así más raperas donde nosotros presentamos nuestra propuesta, ¿cachai? Y después empezaron a salir fiestas de noche en discoteca, en el centro, no sé, en Estación Central Crono, ¿cachai? 18, Chancho Mío en Lo Prado. Claro. Y varios eventos nos empezamos a dar cuenta que también habían otros grupos de otras comunas que llegaban más o menos con un estilo parecido, similar, ¿cachai? Podían al menos congeniar. Claro, y se empezó a hacer un movimiento que se hacía todos los fines de semana, habían grupos tocando, ya ponían esa música y empezaron a hacer recién estas fiestas, rap versus reggaetón, cuando recién están estando como en reggaetón, ¿cachai? ¿Es fiesta que cree que esto empezó con Espaillita o con Pablo Chico? Claro, sí, pues en ese tiempo no habían redes, hacía lo más, había Fotolog, weas así, MySpace, ¿cachai? Todos teníamos MySpace en ese tiempo y así empezamos a conectar con diferentes comunas, empezamos a hacer amigos con diferentes locos y empezó a crecer un movimiento, ¿cachai? Que lamentablemente de ese tiempo quedan súper pocos hasta el día de hoy, ¿cachai? Quedan algunos, quedan algunos, ¿cachai? No sé, en esos tiempos te digo yo tocaba en un flyer con chocolate blanco. Chocolate blanco. Y ya estaba en ese tiempo, ¿cachai? Sí, pues bueno. Oye, y eso mismo ha hecho que tú, por lo menos, estés fresco, yo te veo fresco en cada propuesta. Eso es lo que a lo mejor te ha hecho a ti mantenerte, el hecho de haber ido avanzando con los tiempos, tomando también, mirando el ambiente, viendo qué es lo que se podía hacer, qué recoger, sin perder la esencia, obviamente, ¿no? Exacto. Bueno, es súper difícil encontrar un artista que haya tenido tanto recorrido y que siga estando vigente, ¿cachai? Nosotros al menos somos underground, ¿cachai? Claro. Y esa es nuestra esencia y he tenido la suerte de hacerme de un fanbase súper fiel, ¿cachai? Que son los inmaculados, nuestra gente que nos sigue. Al principio éramos súper pocos, siempre lo digo yo, ahora ya no sabemos cuántos somos. Voy a tocar al sur, a la mierda del mundo y llegan locos con las poleras, con los discos. Qué duro. Vamos al norte, llegan locos con las poleras, con los discos. Sé que ahora puedo ir a México y allá tengo Inmaculados en México, ¿qué van a estar esperando, ¿cachai? Entonces, son guas bacanes que nos llenan así con cualquier orgullo y que nunca pensamos ni tampoco lo hicimos con esa intención, ¿cachai? Cuando nosotros empezamos a hacer esta banda de la música, lo hicimos de lleno por amor a la música, al arte, ¿cachai? No esperando algo de vuelta, ¿cachai? Entonces, todas las cosas que vienen ya de vuelta para nosotros son bendiciones y son guas bacanes. Uy, y el respeto de la nueva, de la generación. Yo hablaría de dos o tres generaciones ya al menos en lo musical. Desde los Pablos Chile, después Pailita y ahora ya los más nuevos nuevos que podría ser Nico G, por ejemplo. Todos te tienen un respeto único y con todo has podido conectar musicalmente, aunque no hemos visto todavía todo lo que viene por ahí. Viene, sí, viene, sí, viene, viene, viene. Pero, ¿cómo ha sido poder caminar tranquilo por todas esas calles? Puta, hermano, como te decía, una guada bacán, lo que hablábamos antes de que hay que empezar el programa, que el respeto tanto de la gente como de los artistas que siempre me demuestran es una guada que no tiene precio para mí, ¿cachai? Y sobre todo ahora que hemos podido conectar haciendo música con cabros nuevos. Y te digo que esa guaya pasa en un segundo plano porque cuando estamos allá en el estudio, ¿cachai? Son otras las vibras y salen guas bacanes, guas. Cuando los ve a ellos trabajando, ¿se ve como cultura, esfuerzo, sacrificio? Sí, es que, mira, es cuático porque todos tienen su modo operante y de trabajar, ¿cachai? Hay locos que son súper rápidos, otros locos que se demoran un poquito más o que escriben una guada bacán, otros locos que les sale así al natural, al toque. Qué duro. Hay de todo, ¿cachai? Hay de todo. Estoy aquí con mi hermano Cuare que me vino a acompañar, tiene una bestia, ¿cachai? Nos metimos en el estudio hoy, pon el tema, ya no escribe, lo escucha nomás y la tira, pum, así, ¿cachai? Se está hilando. Sí, y últimamente he hecho algunos temas así, ¿cachai? Qué duro. Así como... O sea, te han enseñado recursos también. Sí, sí, hermano, sí. Lo que tú imaginas que eres del lápiz, el papel. Es que, hermano, el que no aprende todos los días, o sea, el que cree que sabe todo, realmente no sabe nada, ¿cachai? Es el que se queda atrás, ¿cachai? Siempre estoy estudiando nuevas weas, ¿cachai? ¿Y tú sientes que esto que partió hace tantos años y que tú eres uno de los precursores, ¿tú sientes que está en buenas manos entonces cómo se vive eso? Sí, sí o sí, hermano, sí o sí. Está claro, me da una alegría tremenda que, cabrón, que vinieron de la nada, de cero, hayan podido, no sé, weón, comprar una casa a su mamá o poder salir de donde vivían, ¿cachai? Es una wea que, bacán, que nunca pensamos que la música iba a traer plata para traer comida a tu casa, ¿cachai? Es una wea bacán, pobón. Sí, yo lo pensaba, por ejemplo, no sé, hace cinco años atrás, cuando esto estaba como mediáticamente emergiendo desde una discriminación, así como que esto es narcocultura, como que esto es algo que va, Chile se va a acabar si esta música empieza a sonar. Y ayer ya ver cómo, si nada, que otra vez Polima está colaborando con Nicky Jam, como que pasó un mundo entre medio de esos dos momentos y hoy día tenemos que aprender a valorar también lo que fue el proceso, ¿no? Obvio que sí, po, obvio que sí. Fueron sangre, sudor y lágrimas, ¿cómo se dice? Para que la wea haya llegado a este punto, po, bueno. Varios se sacrificaron, varios no pudieron llegar, ¿cachai? Y es así, po. Oye, Marlon, me dejaste ahí recién, entre paréntesis, lo que era la parte audiovisual, vimos de ti un proyecto increíble que fue, ya nadie quiere ser futbolista, que me imagino que partió como algo netamente musical y fue creciendo a expandirse a una serie que Netflix ya se la querría. Cuéntame de ese proyecto. Puta, ha sido increíble, hermano, nadie quiere ser futbolista, los que no la han visto, los mando al toque a YouTube, búsquenla, ya nadie quiere ser futbolista. La primera miniserie de trap aquí hecha en Chile, hecha por puros cabros que son del movimiento, todos los que salen actuando son todos cantantes underground y puta bacán. Hay tres capítulos y un cuarto en YouTube que pueden encontrar que cuenta la historia de un cabro que vivía en un barrio normal, como cualquier barrio aquí de Chile, que siempre quiso ser un futbolista, ¿cachai? Pero la vida le puso pruebas y conoció a unos malandrines, ¿cachai? ¿Varios obstáculos le ponen? Sí, pues le ponen varios obstáculos, le ponen la bota, como se dice, le ponen la bota ya a Salvatore y conoce a los ñachis. Y ahí se las dejo nomás para que se metan. Es una serie hecha con mucho cariño y amor y ya estamos trabajando en la segunda temporada, hermano. Uy, ese concepto va de la mano con la realidad también. Que el hecho de que hoy en día en las poblaciones cuesta mucho salir adelante, si no es a través de un deporte, si no es a través de la música, que esto tampoco era algo que fuera normal, sino que es algo que hoy en día se está creando. Eso también te inspira a ti para crearnos, ¿cierto? Exacto, exacto. Y qué mejor que hacer la bar real por lo que pasa en el barrio, ¿cachai? Eran inquietudes que teníamos de hace rato y nos pusimos para el proyecto y salió ahí un saludo especial a todo el equipo, al Samo, al Chineses. Ninguno es actor, digamos las cosas como son. Ninguno es actor, ninguno es actor. Ni hermano es un narrador, no es Carlos Pinto. Así es, así es. Y yo también edité la serie, ¿cachai? Hice el color, hice el foley y el audio de la serie. Estoy ahí comprometido en el proyecto al 100. Uy, se puede estar en todo. Se puede estar en el E-Trap 4, se puede estar haciendo una serie, se puede estar pensando en hacer un EP de rap que también por ahí es lo que se viene. ¿En qué momento se puede hacer todo eso? El que quiere puede, así es el dicho, el que quiere puede. Es difícil, hermano, pero si uno tiene las ganas y la disciplina, todo se puede. Qué duro. Háblame de ese EP de rap que es lo que está... Sí, lo que vinimos a promocionar hoy día es 2090, que se viene ahora a fines de agosto. Es un proyecto que ya salió el primer single, que es Get Money, que está ahí en, leído bien en las redes. Son seis canciones y espero en lo que está terrible, bueno, hermano. ¿Por qué el 2090? ¿2090? Porque no sé si lo que escucharon ya Get Money, ya cacharon que la música, la musicalización del proyecto está ambientado así como en Nueva York, el sonido noventero, bien crudo, rap. Y 2000 porque tiene autotune, tiene nuestro sello, cachai, nuestro lenguaje. Es del futuro. Así es, así que 2090 viene duro, 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 duro. Oye, y los que estamos ahí más ansiosos también por lo que va a ser Letrap 4, tú anunciaste hace un tiempo varias conexiones con artistas de los que podríamos llamar así como mainstream pegados, varios quedaron ahí como colgados esperando que iba a pasar. ¿En qué va eso? Estamos ahí al 85%. ¡Ah, diablo! Ya está casi listo ya. Fue el 85% en avance en meses, ¿cómo lo veis tú en 2024? ¿O en 2024 alcanzamos? Fuera por mí sacaría todo al toque, cachai. Tengo más de 100 canciones ahí haciendo flexiones, más de 100, yo creo que vamos a 130 fácil, 140 por ahí. Y estamos ahí, estamos ahí, trabajando, tratando de hacer todo bien y pensando en lo que los inmaculados quieren, para entregarles lo que ellos quieren. Esa es. Tengo 2090, viene Ya Nadie Quiere Ser Futbolista 2 y viene Letrap 4 ahí en el calendario, en mi calendario al menos. ¿Y por qué se ha demorado tanto la parte 2 de ser futbolista? No se ha demorado tanto, no se ha demorado tanto. ¿Le han puesto la parte? Claro, el año pasado ha sido bastante largo. Sí, pero salió Manhattan, ojo, que es una pincelada de lo nuevo que viene. Salió Manhattan. Ahí en Barlow, un maldito. Es que estamos ahí negociando, estamos negociando la serie para llevarlo al… Alexis Sánchez está ahí viviendo los mejores contratos. Sí, estamos tratando de llevarlo al siguiente nivel, porque es lo que necesitamos y es lo que queremos. Y estamos en eso, trabajando, ya la segunda parte está escrita. Estoy en el desarrollo ahí de los parlamentos para los cabros, ¿cachai? Porque quiero que también ahora puedan tener más diálogo entre ellos, ¿cachai? Y vienen nuevos personajes, me voy a decir. Vienen nuevos personajes, vienen nuevos piños. Dame algún nombre, porque esos nombres de la gente son los que más se disfrutan. Lo único que te voy a decir, el tren de Nahuel. ¿El tren de Nahuel? Ahí te la dejo. Diablo. Se viene bríjido, se viene bríjido. Hay podido congeniar el mundo de la moda, porque partiste también con eso, la música, la cultura en general. ¿Qué le diría a los muchachos que hoy en día están tratando de surgir en cualquiera de estos ambientes en la parte urbana? Mira, no soy quien para dar consejos, realmente. La experiencia igual deja. No soy quien para dar consejos, solo me gustaría decir lo que digo siempre, que si uno le pone cariño a las cosas, le pone disciplina, tiempo, dedicación, todo te va a llevar al camino al éxito. Y lo más importante es no desesperarse y no compararse con los resultados del resto, ¿cachai? No compararse con los demás. Todos tenemos una historia diferente, todos tenemos diferentes habilidades, ¿cachai? Diferentes talentos. Entonces no hay que desesperar, hay que competir con uno mismo, tratar de ser mejor que uno e ir poniéndose a esas metas, ¿cachai? Se cae mucho de repente en el temor, en esta maldición casi que le ha caído a la música hoy en día de los números. Da como miedo de repente tener un proyecto bueno y que no marque los números y esa desesperación. Imagino que no para ti, sino que lo veis mucho de repente en cabros que están partiendo, que se comparan justamente con que este otro hizo un millón en un día. Hay que saltarse un poco esa barrera como de que el número... Obvio, es que si tú haces tus cosas pensando en los números, los números son infinitos, ¿cachai? Entonces nunca vas a llegar a un tope, ¿cachai o no? Son cosas inmensurables, entonces no las podís medir. Entonces si tú haces tus cosas pensando en los números, no vas a estar nunca conforme con la guá. Lo más importante es que a ti te guste, hermano, y que sea una guá bien hecha. Las cosas bien hechas perduran en el tiempo, trascienden, ¿cachai? Y eso es lo que es más importante hacer con tu música, que se escuche de aquí a 20 años más. Por lo general las cosas que tienen ahora y llegan a tendencia ahora, tienen un millón, pasan así de rápido, la escuchan una semana, un mes, y después buscan la otra fórmula para hacer y después quedaron todas esas canciones atrás, ¿cachai? Yo lo veo de la otra forma, quiero que mi disco se escuche, no sé, de aquí a 20, 30 años más y que sigan escuchándose igual, ¿cachai? Mejor incluso con el tiempo, que mejoren. Que envejezcan bien, como el vino, ¿no? Exacto, esa es la idea. Y qué mejor que Marlon, para decirlo, que de verdad lleva una trayectoria enorme y para nosotros había sido siempre un desafío tenerte acá y hoy día que está ahí... Yo le traje un regalito. ¿En serio? Le traje un regalito acá, Letrap 3, que según críticos de extranjeros, el mejor disco de trap de aquí de Chile hasta la historia. Es que decirlo. O sea, yo, lo dijeron los locos, para mí es un halago, hasta que salga Letrap 4. Pero este es un clásico, aquí ya lo tienes, Don Lota, ahí se lo traigo. ¿A dónde está, ¿cuánta la cámara? Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Este es un clásico, para los que saben, tienen que solamente tenerlo. Esto ya está a la venta, ¿no? Esto ya está a la venta y está llegando ahí, para los que les gustan los números, está llegando a los 2 millones de reproducciones en Spotify, así, sin payola. Increíble. Casi 500 discos vendidos en la calle, hermano, desde el baúl de mi auto. Ahí. Maravilloso. Está Letrap 3, estamos a la espera de Letrap 4, de Nadie Quiere Ser Futbolista 2, de 2.090. Marlon, ha sido un gusto. Te dejo esa cámara para que le mande un mensaje ahí a toda la gente que... Un saludo en especial a los inmaculados, que son nuestros seguidores, son nuestros hermanos. El cariño ha sido increíble. Muchas gracias por todos estos años de apoyo. Un saludo a mi equipo, a todos los cabros. Los quiero mucho a mi familia y gracias, hermano, por la invitación, Torlota. Hermano, ha sido un gusto, un honor. Bacán. Que siga creciendo tu carrera, tu música y nunca bajarle, considerí el hombre que nos inspira a todos. Vale, mi hermano, agradecido. Gracias a ti, hermano. Nosotros acá, con Letrap 3, seguimos Flow Laura. Aplausos. Estamos de vuelta ya acá con Flow Laura, con todo el flow, acá está todo el combate de nuestro próximo invitado. Uno de los productores que está rompiendo, que está llevando los sonidos a otro nivel, que trabaja con todos, que tiene la capacidad de moverse por todos los ritmos y siempre mantener su estilo, su estampa. Ya todos lo conocen. Otro día, otro palo. Abraham Wayne, bienvenido acá a Flow Laura. Aplausos. A uno que está trabajando duro, de verdad, hermano, ¿cómo estás? Gracias. Bien, hermano mío. ¿Y tú cómo estáis? Bien, hermano. Bueno, contento de estar aquí contigo, de dar este espacio siempre a los productores, muchas veces olvidados o muchas veces demasiado, tirados a papel secundario. ¿Cómo ha sido para ti esta carrera en la producción? Bueno, hermano, sobre eso, lo que tú hablás, como lo de secundario, igual era lo que pasaba siempre. Sí, era una tendencia. Sí, hermano, como que ahora sí, como que se le está dando el espacio al productor, como que están dándole ese espacio para que el productor igual se muestre. En mi caso igual es bacán porque como que la gente, como que me gacha galeta, hermano. Mucho, hermano. Voy en la calle. Diría una figura, una ficha más del género. Eso es bacán, hermano, porque antes el productor es el que está escondido. Uno escuchaba, no sé, cualquier productor final en la pauta, pero tú nunca sabías la cara de él, no cachabas casi nada. Entonces, ahora no sé, porque te pongan en los videítos, no sé, estamos haciendo hartos previews para Instagram. Entonces, como que la gente empieza a ver tu cara y te va callando que tú soy el que está ahí escondido en el estudio. Ya ni tan escondido. Ahora ya todo es, obviamente, poder hacer la música y poder también ya de a poquito, como ha pasado con varios, ir transformándose en sus propios artistas también. Puedes tener propios proyectos, un flow reconocible, una actitud también que ya los que te siguen en redes te cachan. Sí. Una chapa como la tuya que otro día, otro palo que ya... Eso está demasiado. Eso se fue demasiado lejos. ¿Cómo ha sido esta construcción de tu personaje, de tu yo musical? Uda, hermano, yo llevo cualquier año en la música. Yo antes me dedicaba a la cumbia. Ese era mi... Lo que yo hacía. ¿De qué llevaste a trabajar ahí? Puta, estuve con las hadas, estuve en varias bandas de cumbia. Tuve que en las fiebres como del memo, la fiesta de la cerveza. ¿En las fondas del manento, ese tipo de eventos? Todo eso, sí, como de pachanga, ¿cachai? Como grande... Tocaba con Santa Feria. ¿Tropicales? Sí. Santa Feria, qué duro. Bueno, con la magia tropical, igual con estas bandas, ¿cachai? Era magia, qué duro. Y ese era mi mundo. Yo, en verdad, yo era pura cumbia. ¿Y cuándo soltaste el guiro, hermano? ¿Cuándo soltaste el guiro ahí? Yo tocaba el piano, ese es el de... ¿El K-Star? El K-Star, el de Néstor Enbloque, ese mismo. Es el que tocaba yo, hermano. Es como chistoso, por ejemplo, ahí... No sé si todavía tengo fotos de esas en la cumbia en Instagram. Yo creo que ya las borré. Ah, pero qué. El pasado no servía, hermano. Pero si la ven por ahí, yo 100% cumbiero, hermano. Qué duro, hermano. Y ese era mi mundo, ¿cachai? Pero me pasó lo del estallido social. Viste que después se suspendieron todos los shows. Bueno, todos los shows masivos se suspendieron. Y nosotros teníamos como sus 40 shows. Porque nosotros andábamos con la saga y a Mar Azul, ¿cachai? Éramos juntos. Entonces, imagínate todos los shows que tenía Mar Azul. Bueno, había que vivirte algo después. Bueno, no sabía qué hacer. Qué decir, show. Y yo produzco así... Yo como de los 16, 17, empecé a trabajar así como haciendo pistas. Y yo en ese tiempo, hermano mío, yo tocaba cumbia. Entonces, yo tenía a mis compañeros del colegio que eran amigos del Black Roy. ¿Cachai? De como el 2000... No sé, yo creo que 2015, 16 o 14, por ahí. Se está hablando de los comienzos. Sí, hermano. Yo era chico. Y me acuerdo que me invitaban al estudio. ¿Tú qué ibas tenis, hermano? 27. 27. Iba al estudio del Ambi Diestro. ¿Cachai? Del Ambi. Del Ambi. Y siempre ibas para allá con los chiquillos. Al final, enlazamos una amistad. Y el Ambi me dice... Así como después solo me dice... Oye, hermano, vos que tocáis el piano así, bacán. ¿Por qué no te ponías a hacer pistas? Si vos le ponís bueno, po. Sí, po. Me dijo así que la semanita vente para acá para el estudio, trae tu computador. Yo te paso el programa y te voy enseñando un poquito para que cachis, po. ¿Cachai? El Ambi fue como el que... Sí, bueno. Qué bueno que podáis destacar al Ambi porque más allá de lo que pasó, el hombre es una eminencia en la música urbana. Sí, hermano, es terrible, bueno, hermano. Y ya, mucho tiempo. Porque me pegó esto en los tiempos donde no pasaba nada. No, po. Entonces, o sea, venís con una escuela... Sí, po. No entiendo por qué. Caleta de tiempo, po. Pero desde ahí como que estoy como en la producción, en los beats, cachai. Y me pasó lo de Estallos Social, que es sin show. Después me pasó el otro año de la pandemia. La pandemia. Otro año sin show. ¿No es más del cero? Imagínate yo. Me acuerdo que en ese tiempo empecé a trabajar de Uber. Como a tratar de moverme a hacer una moneda, igual, porque había pasado algo como igual fome como en mi vida, cachai. Y todo lo que tenía la vida era el tío, cachai. No, hermano. Como que empecé desde cero. Y me pasó lo del Estallos Social, po. Entonces, imagínate, de nuevo se me vino abajo todo, hermano. Yo... Pandemia. Pelado, hermano. Sí. Terrible. Pelado, pelado. Y la cosa es que la plata de la gira que tuve con los chiqueos de la Saga, la invertimos. Dije, voy a hacerme el estudio. Te la jugaste. ¿Por qué? ¿Tienes contactos de artistas, como para decir? No, nadie. O te lanzaste nomás a la piscina sin agua. Sí, hermano, así como... Yo tenía mi casa cuando chico, hermano. Ahí tenía mi estudio. Pero el estudio era como más para lesear, para hacer unas maquetas con los cabros, jugar sus plays. Para maquetear. Pero nada serio, así como... Era de eso nomás, cachai. Y perdí la casa que tenía cuando chico. Y me fui donde mi mamá. Y ahí me hizo un estudio en mi pieza chiquitita, cachai. ¿HOME STUDIO? Sí, y ¿sabes quién fue mi primer así como famoso que me fue a grabarme al estudio? ¿Quién fue? El Lil Dirty. No sé si lo callas. Sí, hermano. Ese fue el primero que fue. ¿Te conectaste? ¿Me creí? Pero el Dirty era mi hermano de que éramos chicos. Como de los que hice... O sea, no fue como una conexión que... El loco te cachaba de la vida. Hermano, nos cachábamos porque vacilábamos en La Pintana, en el 36, en una plaza que hay ahí. Yo andaba ahí con los raperos en ese tiempo. Y ahí andaba el Dirty, ¿cachai? Y me creí que me buscó por Instagram y en ese tiempo había sacado el Tokio y Río. Un tema que tiene, parece que con el Tommy Boyce, no me acuerdo. Pero yo dije, oye, este loco lo conozco, dije yo, por los tatuajes, pues cachai. Y después lo caché en el Instagram y era mi amigo, pues, el que me ha ido de chico, ¿cachai? Sí, pues, y después me habla así, me dice, hermano mío, cachai que estáis dándole color, así que voy para tu estudio, pues. Yo le dije, ya, hermano, le dije, tengo poquitas cosas, pero démosle color, no, pues grabamos ahí. ¿Y tú subías ahí así como para que alguien picara? Sí, para algo, pero no grababa nadie, hermano, nadie, nadie. ¿Y tenías cuántos seguidores ahí? No me acuerdo, es igual. ¿Tu papá y un par más? Es que igual tenía a mis seguidores por la cumbia, es igual, pero yo creo que tenía como sus 8.000, una cosa así. Pero ni nada muy urbano, ¿no? No, pura cumbia, hermano, así, como que la cumbia estaba conocido, ¿achai? Y después de eso, hermano mío, invertí la plata, ajá, y ahí estaba la VELU también. La VELU también. Me creí que a ti te conocí por la VELU porque una vez fuimos a los premios de la cuarta, en ese tiempo, y ahí te vi a ti, hermano mío, que fuimos para allá. Pero ahí, en ese tiempo tenía como así, como ya, como los que estaban así como empezando, era la VELU y el DIRTI. Era mi único cliente que tenía, no tenía nadie más, ¿achai? Y dije, ya voy a invertir la plata de la cumbia, dije yo, y mi abuela vive cerquita de la casa, hermano, mi casa está en la esquina, y en el pasaje está la casa de mi abuela. Y tiene un terreno igual como medio largo, entonces atrás había como un cuarto, como una bodega. Y yo soy el regalón, pues entonces le dije que quería hacerme el estudio, que si me daba la mano, pues, cachai. Y me dijo que sí al toque, entonces invertí una moneda y entre los cabros hicimos el estudio, ¿achai? Sí, pero no trabajabas a nadie, hermano, y en ese tiempo yo creo que cobraba sus 30 lucas. Y no había casa. Completas, no, nadie. Pero de repente llegaba un cliente, así, pero yo siempre con la fe, hermano, de que... Uy, si lo hiciste fue porque tenía... Después de ese tiempo empecé a trabajar con el Mateo, ¿achai? Porque al Mateo igual lo conozco de chico, de donde el AMBI, al Mateo en David, ¿achai el Mateo en David? Sí, pues estuvo acá la semana pasada. Al Mateo también lo conocí en el estudio del AMBI diestro, ¿achai? Sí, Mateo tenía como sus 8 años, 10 años. Era terrible, chico. Sí, sí, dijo que partió como a los 8 años. Sí, hermano. Y empecé con el Mateo, hermano, y no grababa para nadie, ¿achai? Pero habíamos terminado el estudio y yo le dije, así como que igual uno como que tiene, yo creo que ayer está en Dios, ¿achai? Que tenía cualquier fe. Y le dije, oye, Mateo, así estamos los dos solos. Yo le digo, ¿te imaginás yo el otro año empezamos a darle color? Empezamos así como que todos quieran grabar con nosotros, empezamos a sonar y tengamos así explotado de tanta gente y artistas conocidos que quieran grabar con nosotros. Eso le dije yo. Y me dijo, sería, ay, yo le dije, hermano, yo a los pana yo sé que va a ser así. Y en ese tiempo, compañero, a los vio, que no grabamos a nadie. Un cliente al mes, así, nada. Era más porque el sueño, el hobby que teníamos. Y empezamos, hermano, a darle color nomás, pues de repente empezó todo a cambiar, hermano. Que eso fue... ¿Cuándo fue eso? ¿Qué cambió? ¿Qué punto que sentiste? Mira, en ese tiempo, fui a un beneficio con la Velo, como a Valparaíso, que sabían que hubo unas casas en ese tiempo. Y yo siempre era como calladito, así como, ¿qué hora? Pues caché. Y fuimos con la Velo para allá y habían hartos artistas conocidos así en ese tiempo, que me conocían, hermano, y para mí era... ¿En serio? Había como una azotea y habían caletas de artistas, así como en su lobby, pues caché. El escenario estaba ahí abajo y era como para descansar arriba. Y de repente se acercaban así como, bueno, hermano, Abraham, un gusto, hermano. Le estáis poniéndole bueno. Y así como que ya es la mea bolada. ¿En qué momento? ¿Cómo me estarán escuchando? ¿Por qué no verás conmigo tú? Sí. Yo dije así, la mea bolada. Igual me sentía de pana, hermano, porque como que estaba llegando a la gente como de a poquito, hermano. ¿Caché? Si está... Tu nombre está empezando a circular en el ambiente. Eso me dejó loco, hermano. Hasta que uno de esos era Malito Maloso con el by. ¿Caché? Y el King Savage igual estaba, me acuerdo, ese tiempo. Y el malito estaba con el Robin y Flaquitín el by. Y me dice, no, es... El malito me dice, oye, hermano, le estoy poniéndole bueno, le estoy escuchado ahí, porque era amigo de la Velo. ¿Caché? Así que, hermano, nosotros tenemos en el estudio un chiquereo, así que cuando queráis ándate para allá, acabamos musiquita. Nos gusta lo que estáis haciendo. Y yo así como soñando igual, porque tú los mirabas en la tele nomás, así como que estaban sonando los cabros brígidos. Entonces, yo decía, ya, la me va a volar. Que haga loco. Ojalá que no sea mula, que después que yo llame el teléfono sea falso. Eso, eso mismo, hermano. Ya me rescataron el número. Después, como a la semana, Malito me habló al Instagram o al WhatsApp. Malito es súper real, hermano. Sí. Malito es súper real. Y Malito me dice, yo estábamos con el Mateo. O no, no, Mateo estaba en su casa. Y me llega la llamada de Malito y me dice, bueno, hermano Abraham, ¿cómo estáis? ¿Vienta bien? Y me dice, hermano mío, vente, paga pachicureo, paga un musiquita, tengo que grabar unos temas para que hagamos algo, trabajemos, hagamos el primer trabajo. Y yo así con el corazón, la veo, ¿verdad? Bueno, se dio lo que había. Y yo le dije, ya, hermano mío, al toque, voy a pedirle el llamado al Mateo, a ver si está para que me acompañe y nos vamos para allá. Llamamos al Mateo, le digo, hermano mío, vente al toque para el estudio que nos tenemos que ir para pachicureo. Llego al toque, desarmamos el estudio y nos fuimos para pachicureo. Y empezamos ahí a trabajar, hermano, hicimos La Fama, me acuerdo, con el King Savage y Malito. Hicimos altos proyectos ahí con el Farándula, con el Robin. Y uno de esos proyectos fue Los Cangres, que cantaba El Cangre, Malito y El Niki. Y ese igual fue un tema como especial para mí, hermano, porque... Uy, hermano, eso queda para toda la historia. Cállate, que la pauta mía así, yo siempre ando con Abraham, ando con Abraham, güey. Y del Malito fue la primera vez que se escuchó. Y me creí que ese fue como el primer pasito así como que para llegar a la gente. Y yo quedaba loco, hermano, porque después, no sé, me escribían, me respondían la historia. Yo siempre ando con Abraham. Y unas cosas así, hermano, yo quedaba loco, ¿cállate? Y después de eso empezamos a trabajar y hicimos el Me Siento Solo, que en ese tiempo fue como uno de los temas más escuchados en el año, que cantaba el King Savage, el Marcianeke, el Vi, Malito. Es una conexión dura. Y Víctor Lagos, no sé quién más cantaba, pero hicimos ese y él sonando flyte. Y esos fueron mis dos temas, hermano, que... ¡Pah! Entonces, si que ahí te disparaste ya, no paró de sonar más ese WhatsApp. Sí, hermano, me tiraron así, ¡pah! Y después me callaban porque como yo tocaba cumbia, hicimos la cumbia 420 con el Mateo, él sonando flyte, y yo le hice un final así como que yo estaba en la banda tocando. ¡Ah, yo tocando así! Como que todo era en el escenario. Ahora se entiende todo, ahora se entiende todo, hermano. Y, hermano, esos fueron como los dos temas que me dieron como el puntapié a darle color en esto y a como atraer más artistas, ¿puh, caché? Después iba a algún lugar y me dijeron, hermano, ¿cómo estás yo? ¿A vos te conozco? Así, no sé, pues me topaba con artistas que son conocidos y ya me habían escuchado. Entonces, ¿qué? ¿Querían hacer un temita conmigo? Pues querían escuchar algo juntos, ¿puh, caché? Y empezamos a enlazar, enlazar, enlazar. Y gracias a Dios, hermano, he grabado casi todo el género, hermano. Que para mí eso es bacán, hermano, porque lo que te decía delante es que no estoy firmado por nadie, entonces grabo al que quiero. Nadie me puede decirme, no, hermano, tú tenés que grabar con este nada más, ¿caché? Que suele pasar, ¿puh? Sí, pues, hermano. Pero yo hago lo que quiero, hermano, si me llamo a este, grabo con este, ¿caché? Porque yo quiero así como dejar algo de pan en mi carrera como productor en el género chileno porque esto se está creando, ¿caché? Entonces quizás van a pasar diez años y van a acordarse del otro día a otro palo y que grabó a todo, a todo el género, ¿caché? Y para mí igual es bacán, pues, hermano, porque es lo que amo y lo que me ha cambiado mi vida, hermano, porque a lo digo yo pensé que iba a terminar toda mi vida tocando cumbia, ¿caché? Eso era lo que yo quería igual, pues, pero como que la pandemia, el estallido social, como que me cambió todo y me metió al otro mundo que era el de mis sueños, ¿caché? Y ahora estoy viviendo lo que sueño, pues, así como que lo que sueñaba cuando chico, lo estoy logrando, ¿caché? Es importante como historia de vida, como mensaje, como inspiración también para estos cabros que deben estar de repente en la misma, que deben llevar poco tiempo, que ven que a lo mejor no los está escuchando nadie, nadie quiere trabajar con ellos. Al final es cosa de estar en los lugares precisos nomás, de tener la conexión exacta, de no desesperarse, de seguir trabajando. Eso, hermano, yo siento que es la perseverancia, hermana, la disciplina. Y estar siempre fresco también, me imagino, con los sonidos. Eso, y estar así como metido. ¿Te has actualizado, fútbol? Hermano, yo despertaba al estudio, al estudio, todo el día metido en el estudio, pues, ¿caché? Entonces, esto al final es como un entrenamiento igual, pues, ¿caché? Yo creo que si eres futbolista y entre más entrenás, vas a ser uno de los mejores, pues, pero si nunca te levantás y no querés ni ir a chutear. No. ¿Caché? Siento que, y la disciplina, escaleta, hermano, porque, hermano, cállate que yo llevaba un año no grabando a nadie, pues, grabando a un cliente acá como dos meses, tres meses, que no es nada, pues, ¿caché? Nada, bro. Yo grabo a escaleta de talento emergente, hermano, porque a veces como que creen que, como que estoy sonando un poquito. ¿Y te olvidáis de...? Creen que tú estás grabando así como, no sé, pues, Jairo, ¿caché? Los puros pegados. Pero yo grabo, hermano, todavía más niños que es su primer tema, pues, ¿caché? Y lo grabo igual porque me siento de pana grabando al loquito con su primer tema, pues, ¿caché? Y algún día ellos van a poder decir que el primer tema lo grabaron contigo. Y aparte le doy la misma dedicación que ellos siempre son como felices porque ven que yo como que soy dedicado para lo mío, ¿caché? Algo así como por la plata, ¿no? Como que tengo la paciencia, trato de darle la confianza. Yo no me creo el mejor, hermano, en esto porque no, no sé, de decibeles y esas cosas no gacho nada, hermano, pero a la pura oreja, ¿caché? Y la dedicación porque siento que si hago una buena grabación o unas buenas tomas, lo demás ya se me va a hacer más fácil, ¿caché? ¿Qué te disfrutáis más, hermano, en cuanto a los ritmos? ¿Dónde te sentís así como feliz de estar en un estudio? Me gusta, hermano, de todo. Me gusta Caleta, el reggaetón comercial así como, a ver, como lo que hacemos con Malito, con Jairo, ¿caché? Me gusta Caleta, por ejemplo, cuando hicimos el disco del Pa' que te enamore uno del Jairo, fue bacá, hermano. Como que era una vibra rica y hicimos, con el Mateo hicimos hartas pistas así como bien fresquitas, ¿caché? Como mea futurista. Pero igual me gusta Caleta, el romanticismo, porque como toco el piano, me gusta hacer, por ejemplo, es que eso es lo bueno, que hemos hecho tantas cosas, hermano, cuando hicimos el Amores que Matan con el Byron Fire, si tú escucháis la intro, es un piano así como que un concertista tocando, ¿no pensáis que iba a ser un reggaetón? Y unos violines y todas esas cosas que le metimos fue bacán, hermano. Entonces eso me gusta así como... Ver el juego, arriesgar. Eso me gusta, pero también me gustan los perreos, me gusta el mambo, el trap, me gusta como que todo, hermano, si hay que hacer una pista de rock, debole color nomás hasta que yo, creo. ¿Qué es lo que más te destaca a la gente que trabaja contigo como de tu estilo? ¿Qué es lo que tú sentís que te diferencia, que hace que quieran trabajar contigo? Yo creo que lo de la dedicación, hermano. Eso, porque los cabros... Y mi estudio es bien especial, hermano. Mi estudio igual es piolita, ¿cachai? Pero se sienta algo rico, hermano. ¿Cachai? Yo creo que Diosito me pone esa gracia... Hay algo en la vibra, entonces. Eso, hermano. Por eso nosotros somos los de la musa, ¿cachai? Que tú entrés a mi estudio y te sintás así como que entrí y me digan así como, hermano, me siento terrible en paz y adentro. Eso para mí es demasiado, ¿cachai? O cuando están grabando así se sientan de pana o que se sientan en musaos. Para mí es bacán porque a veces, hermano, me ha tocado ir porque igual voy a otro estudio a trabajar, algunas cositas, ¿cachai? Y a veces voy a otro estudio, hermano, y se siente como algo frío, así como que... El negocio. Ahí sentí el negocio. Aquí no hay nada, ¿cachai? Claro. Eso es lo que pasa a veces, pues como que se preocupan más de la platita y no del arte ni de que sintáis una vibra al trabajar, pues, ¿cachai? Eso es lo que pasa y en mi estudio se siente eso bacán, pues, hermano, a veces, hermano, de repente tengo, no sé, a... Cuando hicimos el tema del Gino Meya con el... con el King Savage, no me acuerdo cómo se llama ese tema, que salió hace poquito. Sí, 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 de los últimos que... Sí. Dime si te acuerdas, Mami, Amor de... Ah, sí, Amor de Madre, eso. Amor de Madre. Me creéis que el... Estábamos en el estudio con el King Savage y Malito, después llegó el Tommy, llegó Paolo, llegó el Chico Alfa con el Jairo. Chico Alfa. Estábamos todos, hermano, ¿cierto? Éramos como... Sub-15 metidos en el estudio y haciendo el tema y disfrutándolo, vacilándolo de pana, hermano. Eso es bacán cuando... Por eso, cuando yo digo... Es como un rip-anja que se hace así cuando terminamos de grabar. Y para mí es de pana cuando los mismos artistas me dicen, hermano, hagamos el otro día o reparo. ¿Tenemos la pauta? Sí, para mí es de pana porque ellos como que quieren hacerlo igual, pues, cachai. Entonces ahí ponemos el teléfono en el notebook. Ya, déjame el de color. Uno, dos, tres. Otro día, otro padre y después vamos a vacilar el tema, cachai. Es como el ritual. Entonces cuando hicimos el amor de Mari, por ahí, si, cachai, el preview, vaya a ver que estamos todos disfrutando de pana así. Y pasándola de pana, hermano, así como, no sé, como disfrutando de lo que hacemos, cachai. Disfrutar la música. Y eso es de pana, no es como que termináis de hacer el tema y ya. Sino que eso me gusta así como que disfrutemos mientras trabajamos, hermano. Como que no sea ni trabajo, así como que démosle color, hagamos música, cachai. Qué bacán. Bueno, y se empieza, me imagino, ya también a uno a mirar hacia afuera las proyecciones internacionales, poder sonar en todo el mundo. ¿Cómo se ve eso ya? Porque una cosa es dominar aquí, estar posicionado en Chile, pero ya como ver lo que está haciendo el Magic, lo que está haciendo Taiko. Me imagino que también se abre ese apetito, ¿no? Eso, ellos son como igual inspiración para mí, cachai, porque lo que están haciendo igual es bacán, porque están abriendo las fronteras así, rígido. Sí. Entonces, ellos son como igual como el Mustache y el Magic son como personas, así como que yo encuentro terribles bacanes, casi terribles talentosas. Yo como que soy el que está escondido, entonces como que me acuerdo que el Mustache o el Magic, uno de los dos, como que mis hermanos, tú soy la verdad, ¿cierto? Sí, bueno, hermano mío, bacán conocerte, güey. Entonces, para mí fue de pana saber porque ellos para mí son inspiración igual, pues, cachai. Son locos terribles, bueno, que yo digo, me gustaría, no sé, trabajar con Bad Bunny, cachai. Estar con buenos esos niveles. Tiene una liga que todos soñamos con. Hermano, eso, entonces, como que conocerlos para mí igual es bacán, cachai. Y sería bacán algún día poder hacer como llegar a esos niveles. Oye, hermano, así un costazo para mí tenerte acá. Acá, bien, claro. Hay alguien que está trabajando duro, que está trabajando con todos, que está haciendo música, buena música. Gracias, hermano. Y te dejo esa cámara, hermano, para que le hable a tus fanáticos y la gente que te está mirando. Oye, primeramente le quiero darle las gracias a todos, a todas las personas que me han apañado y me han apoyado desde que empecé en esto. Ya llevo bastante, ya ha sido un año en esto y todavía hay gente que desde que, no sé, venía dos personas en mi live, todavía están ahí metidas en mi live o mandándome mensajitos. Así que siempre voy a estar más agradecido de todos ustedes porque ustedes como que nosotros hacemos música para ustedes. Entonces, si a ustedes les gusta, yo voy a estar súper feliz y todo el cariño que me dan en los shows porque, hermano, ahora voy a los shows, hermano. Sí, voy a estar en vivo otra cosa. Cualquier foto, compañero, saluditos, qué regalos. Entonces, para mí es de mal, así que, otro día otro palo, es gracias a ustedes y Abraham Wey también es gracias a ustedes. Así que, nos vamos mucho y nos vamos mundial y... Y así va a ser hermano, hermanito. Vale, hermano mío. Bendiciones. Un aplauso para ese gusto. Otro día. Otro palo. Ya saben, ya seguimos nosotros. Baby, te noto inquieta. ¿Qué quieres, codeina o queta? ¿Qué quieres que yo te lo meta? Tú sabes, yo siempre te llego a la meta. Baby, te noto inquieta. Sé que tu novio es hueta. Mami, esta noche te robo importantes atrevas y que se me intrometa. La rey se pone drástica, exótica, natural, no es plástica. Muéstrame tu técnica, quiero ver tu táctica. Que yo soy galáctico y tú eres galáctica. Todo lo que tú quieras, vamos a ponerlo en bra... Loca melomática, sé que eres elástica. Quiero que te doble pa' hacerte pose fantástica. Andamos todos ready, más. Esto es otra lícama. Y es que de tu cuerpo yo quiero otra proba. Vale, tómate, voy a dejar en coma. Qué rico, taroma, morena, malcana. Ya estoy en tu zona. Cómo reacciona, cómo te emociona. Ya no se impresiona, menciona mi nombre porque es juguetona. Lo hacemos bien rico, escuchando gaona. Ven, te quito el sotén. Tú sabes, yo ando ready siempre en el top ten. Si quieres, trae tu amiga, que le doy también. Y pa' que floten, tengo que estar en el sartén. Aquí estamos nuevamente cubriendo y dándole apoyo a los nuevos talentos nacionales. En esta oportunidad nos acompaña aquí Jem Fly, un artista, un cantante que día a día le da duro con sus canciones. Hermano, un gusto tenerte acá. Bienvenido a Fue de la Hora. Gracias, hermanito. Gracias, un gusto. Hermano, cuéntame un poco sobre tu trayectoria. Cómo nació este gusto por la música y por lo que es tu carrera musical. Hermano, el gusto por la música va desde chico, hermano. Yo cuando era chico, yo te digo, de que tengo recuerdos, yo podía estar horas escuchando música. En ese tiempo escuchaba gorilas, por ejemplo. Tenía una radio chiquitita que me habían regalado y ponía el cassette todo el día, todo el día. Escuchaba, cantaba, trataba de cantar canciones en inglés también. Ya después más grande, seguía con el mismo gusto. Entonces ya de ahí cambié el gusto musical. Me gustaba el new metal, hermano. Ya. ¿Cachai? Algo nada que ver con lo que estoy haciendo ahora, pero crecí con ese. Me gusta todo tipo de música, hermano. Con ese estilo. Ya de aquí, entre la adolescencia, empecé ya a meterme más a lo que era, hacía pista, hermano. Empecé a meter a hacer pista. Y ya de ahí, después de un tiempo, dejé de hacer. Y ya hace un poquito más de un año que ya estoy ahí cantando, ¿cachai? Siempre canté en realidad, pero para mí nunca solté un tema. En un futuro, tirarte más como a la producción, ser artista. Y bueno, ¿qué genera música esta cómoda? Porque si me dicen new metal, gorila. Sí, hermano. Es que, como te digo, me gusta todo tipo de música. Y también me gustan las combinaciones de música, ¿cachai? Entonces, si en algún momento salgo con un new metal, con reggaeton, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, quién sabe. Pero esa es la idea, por más no me gusta igual la versatilidad también, ¿cachai? Pero ¿estáis más pegados al reggaeton? Pero ahora sí, más lo que música urbana, por hermano, el reggaeton, el trap, ¿cachai? Porque hemos escuchado tu música y claro, tienes temas de trap. Sí, me gusta el reggaeton, hermano. Afro trap, fans hall, entonces. Jersey club también ahora hay uno. Tengo unos de funky, de brasileño. Ah, ya, te definís como un artista versatil. Sí, hermano, sí. ¿Y qué es lo que viene a ti, lo más fresco que tienes como proyecto musical? Ahora, hermano, estoy ahí en bomba con un álbum de puro reggaeton. Ya. Me gusta, calé de mí igual el reggaeton, hermano. Me gusta también harto el reggaeton antiguo, lo que es nuevo también, pero ir mezclando, ¿cachai? Y sonido. Y el perreo por reggaeton, perreo, hermano. Es claro que en Chile el público, la audiencia se identifica con el reggaeton. Exacto. Entonces, en esa estamos. Entonces, pero viene ese álbum, ¿tienes colaboraciones? Hermano, ahora también voy a sacar un temita que es una colaboración con el Gabito Beretta de Los Patos Feos y el tema está producido por el Murciélago también, el DJ Ozark hizo la pista, así que es un temita bacán, hermano, que yo le tengo harta fe, hermano, y está duro el tema. ¿Y cuántos temitas más o menos tenías arriba en las plataformas digitales? En las plataformas digitales tengo como 10 temas, hermano, pero tengo guardados, hermano, más de 30, 40 temas ahora. Como mal, ¿no? Sí, hermano. Sí, hermano. Sí, hermano, pero no tanto, pero sí. Y, hermano, estoy haciendo música casi todos los días, hermano. Ya. Casi todos los días estoy grabando porque tengo ahí mi home studio, ¿cachai? Entonces estoy también participando de lo que es la producción de mis temas, el audiovisual también, ¿cachai? En la edición, todo ese sistema. Te he visto que le metí hartos a las redes sociales, hacía hartos videitos, promocionales, tus temas. De repente, hermano, eso es lo importante porque veo y hacía una maqueta y la subieron. Exacto. ¿Y eso con qué finalidad lo hacía? Hermano, de que enganchar a la gente igual, ¿cachai? De que me conozcan más y de ser versátil, pues sí, me ha dado resultado igual, hermano. Entonces, y también como uno es emergente, ¿cachai? Ver, ver qué, qué, cuáles son las reacciones de la gente con tus temas, ¿cachai? ¿Por dónde podés ir pegándole más ahí a la gente? Oye, ahora que hablaste de esto de talento emergente, la consigna que tenemos en este espacio, ¿cómo es los artistas pegados con los emergentes en este momento? ¿Cómo es la posición de ellos? ¿Se están portando bien en ese sentido? ¿Están ayudando? Yo creo que sí, hermano, yo creo que sí. Bueno, a mí con los cabros, por ejemplo, con el temita que hice con el Gabito, los cabros igual están hartos más arriba, ¿cachai? Y, puta, se dio buena, fue buena conexión, hermano, fue un buen ambiente, ¿cachai? Y los cabros ahí profesional igual, así que yo creo que sí, yo creo que le están dando la mano a los artistas emergentes, hermano. Es que están abiertos también a descubrir unos fundamentos. Sí, pues lo mismo que habla el Abraham Wayne, ¿cachai? Y es importante igual eso, hermano, porque yo creo que la torta alcanza para todos, pues entonces creo que tiene que haber harta unión ahí, pues aparte que estamos tirando para arriba como país también, por hermano, ¿cachai? Totalmente. Oye, ¿cuáles son tus proyecciones con este nuevo temita que viene o con tu carrera? ¿A qué aspiras llegar con tu audiencia o en Chile? Hermano, a lo que más se pueda, ¿cachai? Yo, a mí, aparte de llegar a algo, ¿cachai? Me gusta la música porque está en mi vida, siempre ha estado en mi vida la música, entonces obviamente uno me gustaría, por ejemplo, que sea un trabajo también, ¿cachai? Vivir de la música, hermano, en algún momento. Claro. Entonces, y eso por hermano, y que la gente conozca también por lo que es Jam Flight, por hermano. La nueva dimensión también que tenemos el grupo ahí con mis compañeros. Y eso, pues, hermano. Oye, igual sería tu FT soñado así, hablando de... Mundialmente. Bueno, Chile primero. ¿Cuál sería? En Chile, hermano. ¿Lo más cercano? Porque... Con el Jordan me gustaría ver. Ya. ¿Sí? Vienen como en líneas similares. Sí, hermano, me gusta el reggaetón ese que es con el Vizcayú, ¿cachai? Eso reggaetón así, perreo y maleanteo también, todo eso. Ya. ¿Lo tenés cerca también ahora con el que estáis haciendo estas conexiones? Sí, hermano. Y internacionalmente soñando, ¿cuál sería? Con Jengo Flow, yo creo, hermano. ¿Harto artista dice Jengo Flow? Jengo, es que hermano, yo soy del 95, hermano, yo creo que en la época es que uno, en mi adolescencia, el que sonaba era Jengo Flow, pues, hermano. Te diré, ¿y cuál es de acá, cuál es tu influencia directa a lo que tú quieres como más o menos aspirar? Además de Jordan, esa línea, el maleanteo, pero como dijiste que igual eres versátil, no, creo que descartes irte también a otro género de otros artistas más o menos que están sonando, ¿no? Eh, hermano, es que como que estoy, no sé, yo también aparte de lo que, de los artistas chilenos, yo igual siempre estoy escuchando otros, más para afuera también, hermano. Me gustan también los trap gringos, ¿cachai? Sí, todo ese estilo de música y de todos lados, en realidad, pues. Entonces, como que tengo harta referencia. ¿Y el trap también, me imagino que...? Ahora también viene un temita de trap, hermano, que yo creo que el que va a salir más pronto, yo cacho que la otra, ahora, luego, en estos días siguientes, hermano, va a salir un temita que es un trap que viene con un video igual. Ya, ¿y cómo lo estáis haciendo? ¿Te estáis autofinanciando? ¿Hay alguien confiando en mí? Sí, no, a puro pulmón, hermano, a puro pulmón y al apoyo ahí de mis compañeros, ¿cachai? La autogestión. De mi polola, hermano, que también está presente, Ertom. Mi familia igual me apoya, hermano. Así que tengo harto apoyo, sí, hermano, tengo harto apoyo. ¿Pero cómo se lo ha tomado a tu familia? Bueno, igual, puta, mi hermano, bacán, feliz, mi mamá, igual le cuesta un poquito ese sentido, porque tú sabés que ahora más encima la música también, de repente, está como mal catalogada en el sentido de lo que es la narcomúsica y cuestiones que de repente... Hay influencia. Claro, entonces... ¿Pero qué opinas de eso? ¿Es así o ha cambiado un poco? No, hermano, no, no creo. Yo creo que es un estigma que tiene, no más, por hermano. Pero la música igual, el reggaetón, el trap, todo viene de la calle también, ¿pocachai? Entonces no puede ir como separar. Es una realidad que no se puede separar. Es una realidad que no se puede separar, por hermano, sí, yo. Oye, y viene este temita, me decís, pero después del álbum, ¿no te ticaría tirarlo más como single o como álbum? ¿Cuál es tu...? Porque, claro, el álbum es un poquito difícil. Sí, hermano, pero no, yo creo que le tengo fe. Yo creo que a fin de año, hermano, voy con ese álbum, ¿cachai? Mientras tanto voy a ir soltando los temitas que tengo ahí más activos, por hermano, más listos, que son de trap y también reggaetón, hermano. Si vengo con harto reggaetón y reggaetón duro, hermano, bacán. Bacán, mi hermano. Oye, te dejo la cámara para que te despida de tus fanáticos, de la audiencia de acá de Flowla ahora. Sí, gracias por la invitación a ustedes, bacán, hermano. Y, puta, un saludo a mi familia, hermano, a mis amigos, a mis compañeros, a mi bolola, a la gente que apoya, a la gente que interactúa conmigo, ¿cachai? Y, nada, por hermano, vengo duro, así que esperen harto de Jan Fly y de la nueva dimensión. Hermano, fue un gusto tenerte acá, un aplauso para Jan Fly. Muy grande. Este fue el espacio de los emergentes en Flowla ahora. Gracias por ver el video.